Y con ustedes, un hijo de Dios, el salmista Sergio Castro Vivir sin ti, cantar sin ti, amar sin ti, yo no puedo, yo no quiero, yo te quiero es alabar Tú eres luz, eres vida, el amor es tu nombre, eres fuego en el alma, manantial de canciones Y sin ti no hay vida, y amor no recoge, bálsamo del alma, la luz de los hombres La luz de la vida, la sal de la tierra, eso soy cuando arde en mí, tu fuego que quema La luz de la vida, la sal de la tierra, eso soy cuando arde en mí, tu fuego que quema Y por eso no puedo dejar de alabar de papá, yo no puedo Vivir sin ti, amar sin ti, estar sin ti, yo no puedo, yo no quiero, yo no debo, yo te quiero es alabar Oye, bodilla, toca bodito, que es para el rey Vivir sin ti, 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 ¡Jesús de Nazaret! ¡Jesús de Nazaret! Y sin ti no hay vida, y amor no recoge, agua viva el alma, la luz de los hombres La luz de la vida, la sal de la tierra, eso soy cuando arde en mí, tu fuego que quema La luz de la vida, la sal de la tierra, eso soy cuando arde en mí, tu fuego que quema Y por eso no puedo dejar de alabarte papá, vivir sin ti, amar sin ti, estar sin ti Yo no puedo, yo no quiero, yo no debo, yo te quiero es alabar ¡Jesús de Nazaret! Yo no puedo, vivir sin ti, amar sin ti, estar sin ti, yo no puedo, yo no quiero, yo no debo, yo te quiero es alabar Cuán hermosa es tu presencia, anhelé mi alma y aun ardientemente desea los atrios de no vamos Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, aunque ande en valle de sombra de muerte No te veré mal alguno, porque tú me estarás conmigo